que huele raza buenos días este a que les quiero enseñar que que es lo que voy a hacer acá para que oachen más o menos que es lo que ando haciendo hoy sólo que se va a hacer hoy aquí en esta casa se va a hecherear eso esa de allí ahí se lo vamos a hacer una bola y el hedge que está acá es lo que se va a hacer aquí raza eso es lo que se va a hacer aquí y también dejen señales también este el de esto sirve también esto les vamos a dar a ver deja bajarme para que lo vean más chingón de abajo uy hijo de va a echarle ya a esto también les vamos a dar les vamos a hacer ruedas las pelotitas ahí y ese es el hedge que les decía yo ya es el de ahí lo que se va a hacer a ese también le vamos a dar una pasada esto es lo que se va a hacer hoy raza esto nomás les quiero enseñar que es lo que ando haciendo hoy y ya y no se han y hay que echarle ganas raza hay que trabajar hay que chambear a eso veníamos aquí no queríamos norte pero pues aquí andamos mira guacharraza igual también a también en este lado también le vamos a cortar la de butterfly bush igual a rodendor también le vamos a cortar deja enseñarles acá la otra vez vine y ya y ya corte un poco acá al frente estos ya van para el que unas 3 semanas que las corte igual te ven aquel butterfly bush ese de ahi tambien lo vamos a cortar pues ahora raza ahi los dejo yo deja este a chingarle aqui y ahi nos gachamos a rato a rato les enseño como quedo yo el jale ahora pues raza ahi nos gachamos que huele raza este ya quedo aca les voy a enseñar como quedo aca y el jale que andaba haciendo yo para ver ahora raza ahi quedo ahi quedo ese ahi quedo el hedge tambien so so Venga a enseñarles a caer Venga chumel Venga a esta racira Ahí quedo la bola Ahí está esa también Y ahí quedo Ahí quedo raza De este lado Me dijo la señora que le cortara Ahí guachejo Porque Estaba creciendo Mucho para acá Y todavía le falta Pero ya no Ya no le quise meter mucho tiempo ahí Pero ahí quedo más o menos Igual acá a este lado Le tenía ese árbol Ese árbol que está ahí Le tenía Lo de arriba Luego ese Con lo que está atrás Bueno ahí está raza Ya son al que Ya son a las 5 Pues aquí ya estuvo Y ya Y otro día hay que Regresar Y terminar lo que se faltó Como aquí en esta camilla Lo que se faltó fue los headers Hay que terminar esos también Entonces Así es como quedo Yo a darle acá Ahí está Y un saludo para toda la raza A lo que se dediquen Y ahí nos estamos Me echando raza Ahora pues Ahora me echamos el reto Y ahí nos vamos